7K The remix L.U.C.K. 7K 7K Kingback Kingback Todo lo que tiene ella me llamo con mi vida Ella y otra gata no salen con mi vida No curar la pena que tengo su esquina Y me voy a irme a otro que te hace mejor vida Y la vida como vale verlo Ver como tenes a otro mientras otra te Conocerte bien y hacerme Que no me acuerdo pero soy Compradora del principio Henry Que ya sabes si es muy tarde pa' decir adiós Que te llename un par de contas pendientes Me arrepiento tanto por decirte no Ver que no te sigo todo como quiero ver Pues yo no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Si te perdonas me serviste Vengas te reís Ya no quiero más Que te vas, que venís, me buscas, me decís Que ya no quieres más Si te perdonas me serviste Vengas te reís Ya no quiero más No quiero más Si te perdonas me serviste No quiero más No quiero más No quiero más Esa situación en la que pido que vuelas Recuerdo la sensación que hizo que me tirabas Y es que terrible son las ganas de recorrer tus tierras No la hagas tan difícil hoy Porque quería saber si es muy tarde para decir El que pide en un paro está cubriendo No repito tanto por así detenido Y ahora que nos pase junto cuando quiero ver Que ya no quiero más Que te vas, que me des, me gustas, me decís Que ya no quieres más Perdona, ¿me sentís? Te vengo a hacer risa Que ya no quiero más Que te vas, que me des, me gustas, me decís Que ya no quieres más Perdona, ¿me sentís? Te vengo a hacer risa ¡Gracias!